Estamos junto al ingeniero Frédéric Arauni, vocal del Instituto de Vivienda, recorriendo junto al ingeniero Pepo, aquí viviendas construidas por cooperativas de trabajo en la ciudad de Barranqueras y muy contentos, imaginamos viendo el nivel de construcción que manifiestan los trabajadores. Sí, efectivamente, estamos recorriendo acá en Barranquera y reuniéndonos con las distintas cooperativas que la verdad que nos han sorprendido con el gran avance que hemos encontrado en los trabajos. Bueno, nosotros hemos estado aquí hace poco tiempo también y bueno, no había nada y hoy vemos ya que se está haciendo realidad el sueño de la vivienda de muchas familias aquí en Barranquera, ¿no es cierto? Y hoy se cumple el doble objetivo del Instituto de Vivienda, construcción de casas dignas y a la vez empleo digno para obreros de la construcción. Sí, efectivamente, nosotros hoy estamos acá recorriendo en este barrio donde están trabajando cuatro cooperativas de trabajo integradas por 16 personas cada una y como siempre decimos, la importancia que representa este tipo de obra porque por un lado estamos solucionando el tema habitacional de una familia pero por el otro lado estamos generando mano de obra genuina que es a lo que queremos ir, ¿no es cierto? A lo largo y a lo ancho de la provincia estamos trabajando y hoy encontramos con más de 3.500 viviendas entre las que hemos terminado las que estamos ejecutando y las que estamos iniciando en toda la provincia a través de este sistema cooperativo y alrededor de cerca de 300 cooperativas de trabajo que eso genera más o menos 5.000 puestos de trabajo directos así que eso es muy importante remarcar porque eso hace también que se reactiven las economías en cada localidad y que la gente pueda lograr así mejorar su calidad de vida. Y también es destacar la inclusión laboral de las mujeres que en cada cooperativa tienen un rol muy importante. Sí, efectivamente, estamos viendo que últimamente no están desplazando las mujeres en el tema de que están trabajando muy bien, son muy comprometidas en el tema y sobre todo por ahí son un poco más detallistas, más cuidadosas en el trabajo por ahí de mano de obra especializada con colocación de cerámico, ¿no es cierto? Así que este programa tiene una gran participación de las mujeres y eso es muy bueno recalcarlo.